Buenas noches, abogado Pablo Matamoro. En efecto, en horas de la tarde nos trasladamos hacia el centro penal de Choluteca, donde aparentemente ha llegado un comunicado de una institución del director del centro penal, el abogado Alberto Bonilla. Supuestamente hoy a las 3 y 31 de la tarde se llevó a cabo este comunicado, pero nos encontramos al habla con el abogado para ver si es cierto. ¿Verifica esta información? Tengo esa información hasta ahorita que me la comunica usted, no tengo ninguna información oficial, pero de igual forma los puestos son transitorios, las instituciones son permanentes, entonces vamos a esperar. Abogado, ¿usted cree que esta fuga de estos torreos y los anteriores que se han escapado han venido a perjudicarles en su trabajo? No, no creo porque estos puestos son transitorios, uno. Dos, hay hechos que se han dado como de fuga, pero son hechos dados ajeno a mi voluntad. Otra cosa es que del 19 de diciembre del 2016, por escrito puse mi puesto a disposición solicitando un derecho adquirido de dos periodos de vacaciones. Abogado, ¿no le han comunicado las autoridades competentes sobre este caso? No, no me han comunicado, pero en caso que me comuniquen no hay ningún problema. Repito, los puestos son transitorios y no precisamente sea por la fuga, así que no hay ningún problema si me lo comunican o no. Gracias, abogado. Bueno, por otra parte también nos hemos trasladado hacia la carretera Guasable, exactamente en el barrio Zampile, donde en horas de la tarde también se suscitó un fuerte accidente de tránsito, donde dos automóviles colisionaron, resultando herida una persona que fue trasladado hacia un centro hospitalario privado de esta ciudad de Choloteca. Estuvimos al habla con el inspector de accidente de tránsito, Contreras, y esto fue lo que nos dijo. Bien, pues como comprenderá, venimos llegando al lugar del accidente, donde encontramos que una de las personas fueron llevadas hacia un centro médico, en donde ambos venían en sentido opuesto, uno va hacia el norte y el otro iba hacia el sur. Donde uno de los dos cometió lo que es una falta, traspasó el eje de la calzada, colisionando con el otro y quedando en la posición como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Bueno, este ha sido nuestro informe, desde la ciudad de Choloteca retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. En cámaras tenemos a Leo Andino, desde Choloteca les informó Anderson Ponce.